luego además hemos hablado alguna vez de la figura de osimen como pintaría como fichaje del real madrid lo cierto es que el real madrid podría estar interesado en él teniendo en cuenta que es un 9 interesantísimo lleva siete partidos cinco goles si no recuerdo mal en esta temporada y además lo mejor de todo es que tiene una situación dentro de nápoles insostenible no se lleva bien con la directiva por el vídeo de tiktok que le hicieron no parece que esté muy bien con el entrenador por los gestos que hizo el otro día cuando fue sustituido y además el vídeo que os pasé ayer en el que el jugador dejaba tirados entre comillas a sus compañeros porque no les saludaba es decir la relación de víctor osimen dentro del nápoles no es la mejor entonces el drama y tiene la oportunidad eso te hace preguntarte creéis que víctor osimen podría estar encantado de venir al real madrid yo no tengo la menor duda o sea a víctor osimen le encantaría formar parte del equipo blanco le encantaría formar parte de un gran club como el real madrid porque además está en la edad ideal son 24 años lo que tiene que ocurre pues que el precio podría ser elevado lo que pidiera el nápoles por él pero es verdad que el jugador al final va a finalizar el contrato y esto el real madrid lo sabe y es un jugador muy interesante porque tiene que está teniendo un desarrollo espectacular dentro de la liga italiana entonces no sé el madrid seguramente como se ha hecho en el primer vídeo para mí el jugador de 2024 va a ser kylian mbappé creo que es la primera opción creo que casi os diría que es la única pero solamente en el caso de que kylian mbappé renovará con el parís saint germain y todo se torciera entonces creo que el madrid buscaría alternativas seguramente la segunda sería halan pero en el caso de que halan por ejemplo renueve que el city lo está intentando renovar desde hace tiempo ya nos lo dijo tomás gonzález martín entonces podría ir a por victor simen pero el problema es que el rea madrid tiene pánico a que le surja otro jovic otro pasar otro me entendéis entonces por eso se reserva tanto y se queda como muy hacia atrás se queda como muy precavido a la hora de fichar nuevos jugadores que además no traen una una tarjeta de presentación interesante fijaos lo que venía a pasar y sin embargo lo que pasó aunque lo dejas es un poco diferente por el tema de la lesión que también le predispuso mucho pero por ejemplo el caso de jovic fue palmario o sea fue un fracaso total así que bueno vamos